Dende bailemos, dende bailemos, hoy te quiero solo para mí Mírame, ven aquí, quédate conmigo Porque siento que estalla mi corazón Ya no puedo mirarte como un amigo Porque ahora yo sé que llego el amor Dende bailemos, dende bailemos, mi música te vuelve loco Dende bailemos, dende bailemos, esto es para hacerlo así Dende bailemos, dende bailemos, ahora hay que moverse un poco Dende bailemos, dende bailemos, hoy te quiero solo para mí Nena divina, nena caprichosa, me vuelvo loco si te veo bailar Hay en tus ojos algo que me gusta, yo nunca sé a dónde quieres llegar Quiero llegar a tu alma y te voy a enamorar Dende bailemos, dende bailemos, mi música te vuelve loco Dende bailemos, dende bailemos, esto es para hacerlo así Dende bailemos, dende bailemos, dende bailemos, ahora hay que moverse un poco Dende bailemos, dende bailemos, hoy te quiero solo para mí Dende bailemos, dende bailemos, mi música te vuelve loco Dende bailemos, dende bailemos, dende bailemos, esto es para hacerlo así Dende bailemos, dende bailemos, ahora hay que moverse un poco Dende bailemos, dende bailemos, hoy te quiero solo para mí Dende bailemos, dende bailemos, dende bailemos, esto es para hacerlo así Dende bailemos, dende bailemos, esto es para hacerlo así Gracias.